A nivel local, recolección de residuos, representantes del Surbac y de Cotreco se reúnen en la sede del Ministerio de Trabajo en Córdoba con el fin de buscar una salida al conflicto. Esta situación afecta el servicio de higiene urbana. Según las versiones expuestas, la empresa responsabiliza al gremio y este a la firma empresarial. A nivel provincial, robo millonario. Un cuantioso robo se registró ayer en la casa de la familia Pediti en Río Tercero, conocido comerciante vinculado al rubro de venta de automotores. Cuatro sujetos encapuchados ingresaron con linternas y fueron directamente a robar más de 2 millones de pesos entre moneda nacional, dólares, euros y alhajas. Y a nivel país-apagón, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que el apagón del domingo 16 de junio, el Día del Padre, se debió en primer lugar a un error operativo de la transportadora Transener. Agregó que luego el sistema colapsó por una desconexión de los rotores y porque las distribuidoras y las generadoras no reaccionaron como se preveía para impedir el desbalance de energía.